Bueno, pues muy buenas tardes a todos los medios, también especialmente a los fiestales y vecinos del municipio que ha querido hoy acompañarnos. Hoy es un día especial porque me toca dar una gran bienvenida a Lobera. En primer lugar a un proyecto, a una idea empresarial y a una apuesta de futuro que marcará nuestro municipio. En segundo lugar, a los que nos acompañan aquí, bienvenidos a los compañeros de mesa, como representantes de la inversión empresarial que permitirá dar vida a todo esto y agradecerles la elección y el compromiso con a Lobera. Y en tercer lugar, a la alianza inicial que este ayuntamiento y Rayet han aprobado en el pleno pasado, del día 30, para la cesión de suelo público. Es una apuesta por la creación de un moderno y sostenible modelo de ocio asociado al agua. El agua que es un referente en la historia de nuestro municipio y que esperemos ver que sea realidad dentro de dos años y medio aproximadamente. Repito, en el pleno del 30 de octubre se dio luz verde a esta iniciativa y posteriormente ahora el ayuntamiento tiene que sacar un concurso para la redacción de un proyecto de cesión y de concesión. Desde el ayuntamiento, este equipo de gobierno y toda la corporación nos sentimos satisfechos por la colaboración que ha permitido que nuestro municipio sea el elegido para ubicar este centro de ocio. Y se hayan dado las condiciones más apropiadas para sumar energías y que el resultado sea una olobera con más servicios y más oportunidades de cara a la atracción de visitantes y actividad económica. Me vais a permitir que remarque tres ideas. La primera es que este proyecto parte de una base pública donde el ayuntamiento cede terrenos que se convertirán en una instalación abierta a todo el público y ser un referente de ocio en la zona. Esta iniciativa no conlleva gasto económico para el ayuntamiento mientras permite la creación de posiblemente cerca de 300 puestos de trabajo directos e indirectos tanto en la construcción como en la posterior gestión del mismo. Y eso siempre es algo que todos nos tenemos que felicitar. Y finalmente nos permite mostrar el potencial de alobera como punto estratégico para la instalación de empresas por sus comunicaciones y condiciones tonales y locales. Hoy os presentamos un proyecto innovador tanto para alobera como para el corredor de Lenares, para Guadalajara y para Madrid. Una apuesta por atraer alobera futuros vecinos y futuros usuarios de las instalaciones de ocio. Todo lo que este proyecto conlleva supone más actividad económica, más puestos de trabajo, más servicios y nuevas oportunidades y posibilidades de futuro para todos los vecinos de alobera y todas las vecinas de alobera. Y ya doy la palabra a quienes van a liderar una apuesta empresarial transformadora para alobera y el corredor de Lenares. Y a los que reitero, nuestra satisfacción por su elección de ubicación de nuestro municipio que es alobera. Gracias. En un enclave estratégico entre Azuqueca de Henares y Guadalajara, a poco más de 30 minutos de Madrid. A alobera Beach, un proyecto innovador que transformará alobera y posicionará al municipio en el mapa europeo de la tecnología, la innovación y la sostenibilidad. Y como referencia única en actividades acuáticas al aire libre. Un gran parque de ocio para disfrutar con amigos y toda la familia de la playa, del sol y de los deportes náuticos. Vinculado a los nuevos desarrollos residenciales de alobera dentro del sector L15, Las Suertes, al sur del casco antiguo del municipio. El elemento central de alobera Beach es la gran lámina de agua cristalina, rodeada por una playa de arena con hamacas y sombrillas, gimnasio al aire libre y pistas de vole y playa. Un espacio único y excepcional, con vistas espectaculares, atractivo y seguro para nadar, bucear, practicar kayak y otros deportes náuticos. Todo para disfrutar de la vida y del auténtico ambiente de playa a 300 kilómetros del mar. Una gran plaza de recepción y otra entrada generosamente dimensionadas articularán los accesos. Los tornos de entrada, la zona de control y el ticketing quedarán bajo una gran cubierta. La gran lámina de agua es el hito excepcional y paisajístico que diferenciará a alobera Beach con dos zonas diferenciadas, una para el baño y otra zona de navegación libre con embarcadero. El área de piscinas y la zona de toboganes se equipará con una piscina infantil y un pequeño estanque de escasa profundidad con juegos de agua. Una piscina de mayor profundidad con juegos de habilidad como tirolina o anillas y dos torres de toboganes se ubicarán en una zona contigua con caída a la gran lámina de agua. En la zona de equipamiento deportivo, en la playa y en la escuela de vela se distribuirán kioscos y snack bars. El restaurante, con capacidad para más de mil personas y celebrar simultáneamente diferentes eventos, ofrecerá la mejor propuesta gastronómica tanto en verano como en invierno. Desde su magnífica terraza se podrá disfrutar de las mejores vistas de la playa. Y como la playa no sería lo mismo sin un chiringuito, Alobera Beach tendrá el suyo a pie de la arena, para comer al aire libre con una carta más informal y una buena selección de platos de temporada. Alobera Beach, un proyecto único e innovador con la garantía, el soporte y la tecnología de Crystal Lagoons. Una tecnología sostenible y respetuosa con el medio ambiente, que supone un bajo consumo de agua y utiliza 100 veces menos químicos que los tratamientos convencionales de piscinas o de agua potable. Crystal Lagoons tiene actualmente más de 600 proyectos en desarrollo por todo el mundo, pero Alobera Beach será la playa artificial más grande de Europa. Un proyecto que cambiará el panorama local de una manera revolucionaria, transformando y revitalizando todo el municipio de Alobera. Y que también regenerará una zona medioambientalmente muy degradada, con la creación de un gran parque justo a continuación de Alobera Beach. Alobera Beach, una playa idílica donde nunca nadie imaginó. Alobera Beach, una playa idílica donde nunca nadie imaginó. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir al evento de la presentación de este magnífico proyecto que hemos desarrollado en el municipio de Alobera. Quiero agradecer la presencia de los portavoces de los grupos políticos. En el municipio, Juan Carlos, portavoz del PP, portavoces del PSOE y de Álvaro Madrid, Ángel y Álvaro Número, perdón. Que aunque no todos lo han apoyado, pero la verdad que fue aprobado el día, el pasado día 30, por una amplia mayoría de los concejales. Bueno, para mí es una satisfacción estar presentando este proyecto. Sé que es un hito de llevarlo a cabo, que supone una inversión importante, pero hay algún gotejal que nos conocemos desde el año 95. Yo hice la primera urbanización importante junto con algún socio en este municipio. Como bien sabéis, y a partir de ahí es cuando el municipio empezó a crecer. Después nos embarcamos en el desarrollo del sector I-15. Como bien sabéis, es un sector muy ambicioso, de casi 4.500 viviendas. Y este proyecto justamente se enmarca dentro de una zona del sector, está en medio del sector y casi en medio del municipio, el proyecto. Por eso lo decimos que es un modelo de regeneración urbana. Porque ahora, como bien muchos sabéis, la zona está ocupada por algunas residuales del municipio, que se van a convertir en un parque, que va a dar vistas, un parque que va a tener cualquier persona, que van a dar vistas a todo el complejo. Y luego, por una zona, pues que en muchas ocasiones se tiran escombros, o son múltiplos que ahora a veces se utilizan para hacer motocross. Bueno, pues un espacio en estos momentos que tiene poco uso y gracias a este proyecto no solamente le vamos a dar un uso, sino que va a ser un uso, creo, especial. Este es un proyecto muy especial. La mañana lo hemos presentado en Madrid y la verdad que tiene una repercusión que nos ha dejado, nos ha desbordado a todos. De conocer las centralitas nuestras de llamadas hasta aparecer en medios como en Chile, en no sé, en Quia me contaba, que lo habían escrito, a Fernando, es decir, es un proyecto único, a ver, es un proyecto único que no necesita, es verdad que lleva una administración, una gestión administrativa ahora, que calculamos que tardará unos ocho meses en terminarse y luego después acometeremos la construcción. Pero no necesita grandes aprobaciones, simplemente la que tiene que hacer el municipio, que ya ha hecho la aprobación de la iniciativa, después la condensión y posteriormente ya la apertura de instalaciones. Aquí no se recalifica suelo, no se... no va al casino, no va al... como en otros proyectos, no, esto es algo mucho más real. Gracias. Gracias.